¿Cómo están amigos de YouTube canal señores? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite previo a la temporada 5 que ya está ahora sí a unas horas de comenzar. Pues sí, hoy se acaba de anunciar diferentes versiones, diferentes cosas, diferentes teorías que están saliendo a través de Twitter y además de unas nuevas skins que es casi un hecho que estén en la temporada 5 porque como que la tienda de Xbox las actualizó y aparecieron algunas skins que van a estar apareciendo en pantalla, se ve de baja calidad porque alguien la tomó con su celular supongo y encontró las skins que podrían ser las de la temporada 5 y vemos la máscara Kitsune, la que vimos japonesa del zorro japonés y aparece pues poniéndose una máscara uno de los jugadores, atrás en la parte de atrás vemos a una persona con una máscara a la mitad y del lado derecho como un soldado de guerra, entonces más o menos sacando las teorías que se habían venido dando hice un video ayer acerca de todo esto que deberías de saber antes de la temporada 5 y si quieres verlo va a estar aquí abajo o al final del video en la descripción, pero bueno ¿qué es esto? ¿qué van a ser estos skins? lo que me da pensar con la máscara es que la máscara va a ser editable, sabemos que se podía dar que las máscaras pueden ser editables podemos costumizarlas a nuestra manera y creo que se podría dar por ahí o si no simplemente va a ser el personaje con la máscara puesta mucha gente no les está gustando estas skins que aparecieron, digo no se ven bien, del todo bien pero si algunos personajes se distinguen ¿no? el del soldado podría ser una buena temática por ahí algo del soldado recordemos que ahora el mapa va a cambiar completamente como lo decía ayer va a haber una colisión, bueno una coalición más bien un choque entre dos mundos y muchas partes de este nuevo mapa van a ser diferentes a las que teníamos anteriormente no va a haber un desierto como les decía eso todo eso en el video de ayer lo expliqué y lo pueden ver pero de momento son estas las nuevas skins que se podrían dar mucha gente se decepcionó porque dice que no están al nivel de lo que nos venían mostrando pero les digo creo que la máscara tú la vas a poder editar ya lo veremos en unas horas ya que salga la temporada 5 pero seguramente estaré aquí en el canal subiendo algún tipo de información y subiendo toda esta información que está saliendo poco a poco a través de twitter pueden seguir las páginas que hacen los leaks estas cosas que minan o que bueno que encuentran como esta en la tienda de xbox donde aparecen tres personajes nuevos, tres nuevos skins y creo que pueden ser interesantes creo que pueden dar de que hablar porque si solo es una máscara va a estar un poquito ahora si que no va a ser lo esperado esperábamos que con esta temporada 5 se fuera todo por la borda a ventana en la casa por la ventana pero si solo es una mascarita la cual puedes costumizar no va a estar del todo padre en la parte de atrás lo que digo es que esta temporada va a ser completamente tuya tú vas a poder diseñar lo que tú quieras vas a poder hacer tus diseños de armas vas a poder hacer diferentes cosas entonces creo que por ahí puede ir bueno tú ponme aquí abajo en los comentarios que es lo que piensas acerca de todas estas skins que se linkearon que aparecieron ahora que lograron obtener y que la tienda de xbox se equivoca al poner esto desde antes pero sabemos que luego hacen ese tipo de cosas para crear más expectativas así que pues ponme aquí abajo en los comentarios que es lo que tú piensas acerca de estas skins un video un poco cortito pero era simplemente para informar lo que se está dando a través de twitter la conversación hoy salió pues ahora sí que también el leak del teaser el teaser número 3 que está sacando fortnite y era lo que les comentaba en el video de ayer donde dos mundos chocan y va a haber un cambio radical en el mapa no sé todavía habrá que ver qué es lo que trae la temporada 5 pero en unas horas ya estamos a nada a nada de que empiece la temporada 5 y con este video pues pretendo informar acerca de las skins que probablemente sean las de esta temporada 5 y pues veremos coméntame aquí abajo qué es lo que tú piensas qué teoría sacas de esto pero como les digo yo esa es mi teoría eso es lo que yo he estado viendo de la información a mucha gente no le gusta pero tendremos que ver así que amigos me despido ya sabes que si este video te gustó deja tu like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que lleguemos a más gente y para que se preparen para esta temporada 5 que se viene con todo así que amigos me despido nos estamos viendo adiós